Bienvenidos al canal de AlienNegacy Bien, este video desde luego es mi primera impresión de la película. Quiero comentarles que DreamWorks, Comcast y Universal tenían entre manos un gran reto, uno que de hecho enfrentaron con todo, no se guardaron absolutamente nada. Digo esto porque realmente sentí que la película estaba a la altura de lo que yo esperaba, estaba al nivel tan alto que yo necesitaba, no solo en animación, también en historia, manejo de personajes, narración, la banda sonora realmente estuvo épica. Y ojo, no estoy diciendo que es una película perfecta, sino de ciertas incongruencias que comentaré en mi video con spoilers, pero wow, que maravilla, que maravilla de película. Y lo más cumbre es que no es que sales del cine saltando y brincando de alegría, sales con ese sentimiento agridulce, pensativo y en parte porque muchos piensan que este es el final de la franquicia o el final de todo lo que es como entrenar a tu dragón, y la buena noticia es que no lo es, pero la mala es que no se sabe a ciencia cierta cual es el futuro de como entrenar a tu dragón, lo que es bueno pero a la vez no es tan bueno. Supongo que los directivos firmaron los cheques gordos y aprobaron un sin fin de técnicas avanzadas de animación, muchísimos diseñadores para esta película, dieron todas las herramientas habidas y por haber, para luego, solo sentarse cómodamente a esperar los resultados de la taquilla. Y les digo algo, no creo que sean malos estos números que vamos a ver más adelante, la película es, es como describirla, es una de esas películas que necesitas en tu colección, aunque me desagradó sobremanera la forma tan desordenada en la que realizaron los distintos estrenos, me parece terrible, saben lo que significa diferencias de hasta 4 meses en un estreno, hoy en día con este mundo tan conectado, tan interconectado entre todos nosotros, no nos podemos permitir algo como eso, un estreno que no sea mundial no me parece correcto, pero bien como les comenté este será un review sin spoilers y les digo desde ya que no vale la pena que vean absolutamente nada con spoilers, bloqueen a todos esos canales que se dedican a subir videos grabados con el celular, o fragmentos, o algo así, créanme, créanme cuando les digo que no vale la pena. Bien, creo que una de las cosas que más resaltaron, a ver, sin duda lo más alto de la escala es la animación, cuando vean esta película vayan al formato de cine con mayor calidad posible que tengan ustedes a su disposición, usaron una cantidad impresionante de técnicas que difícilmente no te meten en toda esta interacción entre los dragones, en especial el furia nocturna con el furia luminosa, sin decir una sola palabra nos dicen tantas cosas como por ejemplo, bueno yo sentí que estas criaturas merecen ser libres, es más deben ser libres, yo sentí como que, como les explico, como que nosotros los humanos, o los humanos de la franquicia de cómo entrenar a tu dragón no están a la altura de una bendición como lo son estas criaturas, entonces de verdad de principio a fin se vio que esta película fue muy bien cuidada en lo que detalles de animación se refiere, no me extrañaría para nada que se lleve una buena cantidad de premios en distintos renglones del cine. El segundo aspecto que me pareció sobresaliente es el manejo de personajes, en las anteriores películas Hippo era el líder, el tomaba las decisiones y chimuelo pues confiaba y lo ayudaba por decirlo así, en este caso el peso que se le dio al furia nocturna como dragón, como chimuelo, como alfa, es muchísimo mayor, se siente que sus decisiones son coherentes en medio de los acontecimientos que se van desarrollando, son decisiones propias y decisiones que están pensando en otros, pero cuando digo otros me refiero a los suyos, a su especie, y esta vez hay algo más grande que esta amistad, algo mucho más grande que ellos mismos, una responsabilidad que quieran o no deben aceptar. Por otro lado está Hippo, un líder que es realmente bastante cuestionable a mi parecer, vi algunas decisiones que este tomó más que todo con el corazón y no quiero que me malinterpreten, pero es que su maestro principal que es Estoico siempre se caracterizó por proteger a su pueblo, por defenderlo a costa de su propia esposa, poniéndoles un ejemplo cuando no sé si recuerdan que se la llevaron los dragones, otro líder un poco más desquiciado, simplemente hubiese dejado a Berk para ir a buscar a su esposa, pero estoico sabía que a él lo necesitaban en Berk, si saben a lo que me refiero verdad, este sacrificio tan grande por los demás pues tienen una tarea más grande que ellos mismos. En el caso de Hippo, el amor o el cariño por chimuelo, muchas veces lo llevaba a tomar unas decisiones que yo decía, wow, y a este se le olvida que es el líder de todo un pueblo, su responsabilidad con los suyos. Bueno, cuando vean la película me entenderán con mayor profundidad. Vamos con el otro pilar, Grimmel, este que sin duda es el enemigo más fuerte de toda la franquicia, o el enemigo que hemos visto más fuerte de toda la franquicia, pues como les explico, tiene una de las peores y a la vez una de las mejores herramientas de todos, un avanzado conocimiento de dragones, una destreza sorprendente, es un líder de batalla, es experimentado frío calculador, es muchas cosas peligrosas juntas. Se siente como un problema en la historia, un grave problema, del que no se puede escapar con una solución simple. Supongo que una de las debilidades que podría haber en Grimmel es esas ansias por conseguir un objetivo. Eh, vio a Hippo como un rival y decidió enfrentarlo con todo, lo que significa que en parte se sintió una conexión importante entre este antagonista y el protagonista, algo que no se había visto en ninguna de las anteriores películas. Grimmel era el antagonista que necesitaba esta película, realmente no me imagino otro antagonista en esta cinta como por ejemplo Drago o mucho menos el Muerte Roja. Ninguno estaba a la altura de este reto. Ahora bien, tampoco digo que todos nosotros nos vayamos a sentir identificados con Grimmel, muchos lo verán como una pieza más del rompecabezas y ya. Pues a pesar de que es una amenaza importante, el mayor peso siempre se siente en la toma de decisiones entre Hippo y Chimuelo. A medida que avanza la película, siempre me preguntaba, ok, ¿y qué harán estos dos? Ok, ¿qué decidirán? ¿Cómo decidirán avanzar? ¿Y ahora qué sucederá? Siempre, siempre la historia recae en los dos personajes principales a pesar de la complejidad del entorno. Recordemos que las películas anteriores estaban concentradas en mostrarnos que es posible un mundo en el que podamos aceptar, convivir y crecer hombro a hombro, lado a lado con los dragones. A su vez, Hippo y Chimuelo crecían juntos y se complementaban. En esta película es un camino completamente diferente, pues es necesario demostrar que tanto han crecido individualmente, que tanto pueden volar cada uno sin el otro. Otro aspecto que no queda para nada atrás es la historia. Escrita de manera impecable, con los cortes precisos y entregada a cada uno de nosotros como suave como una seda. Tal vez me sentí un poco, ¿cómo decirlo?, un poco inconforme con la falta de protagonismo o mejor dicho, con la falta de presencia de los personajes secundarios como por ejemplo Eret o tal vez los gemelos poniéndoles algún ejemplo. Siempre ellos estaban ahí porque eran necesarios y ya, pero un aporte significativo o de peso no lo sentí realmente. En cuanto a las respectivas parejas, sí sentí que Astrid tuvo un papel importante en la historia. Ella se convirtió en lo que siempre debió ser, en ese apoyo, en esa guía, en esa persona en la que Hippo debe confiar para salir adelante. Por otro lado, la furia luminosa, tremendamente salvaje, es un llamado poderoso para Chimuelo a que salga de ese estado de amigo o compañero y se convierta en un furia nocturna. Un líder y en consecuencia crezca como un alfa. Como hemos visto en muchos de los cortes, para el furia luminosa no existe alguna coexistencia más allá de los humanos por un lado y los dragones por el otro. No necesariamente digo que tengan que ser enemigos, pero nosotros no podemos tener un león acostado aquí en un cuarto como acostado a nuestro lado como si se tratara de un gato, porque no es un gato, es un león. Un animal salvaje que vive por sus instintos y por los suyos. Punto. En conclusión amigos, realmente esta película es muy recomendable. Me encantó. Estoy seguro que a muchos de ustedes les gustará también. Vi muchas lágrimas de machos en ese cine y las chicas realmente mostraron muchas también ese sentimiento. Pero es que la película tiene un clímax sorprendente en muchas ocasiones y las canciones de John Powell tampoco es que evitaban mucho estas lágrimas de machos y a muchas de estas chicas también demostrando sus sentimientos. Realmente la película es muy bonita. Yo tuve la oportunidad de verla en inglés, el cual no es mi idioma natal, así que muchas veces me tocaba preguntar, pero nada que representara un impedimento para entender, para apreciar y desde luego para disfrutar de esta película. Yo soy fanático a morir de los aspectos visuales, por lo tanto quedé encantado. Si te gustan los aspectos de la historia, si de repente te gustan los arcos narrativos, hay muchas cosas adicionales a la animación, pero para serles sincero me encantaron realmente todos los aspectos y el que más me encantó o el que más me llamó la atención fue desde luego la animación. Como les dije antes, sean pacientes. Esperamos ya más de 5 años para esta película. Que aguardemos uno o dos meses más no significa nada. Y en cuanto a los spoilers, se los repito, bloqueen todos esos canales. No vale la pena ver nada. Nada de spoilers. Ustedes cuando se sienten en el cine, cuando disfruten de este trabajo tan maravilloso que nos están entregando, recordarán mis palabras y sabrán que no vale la pena que vean nada adelantado o nada filtrado. No tiene sentido. Así que amigos, en cuanto a el canal, seguimos adelante con la Dragopedia y próximamente los Versus. Y desde luego retomaré otras franquicias que, para serles sinceros, han estado un poco abandonadas. Espero leer sus comentarios, amigos. Y como siempre, si desean seguir recibiendo contenido único e interesante, solo deben suscribirse. Yo soy Cyber y esto es Alien Legacy. Así que será hasta un próximo video. ¡Gracias!